De susto fácil No veo un cagao Una mierda Una vez que llegamos aquí En ese aspecto Creo que somos iguales Creo entonces Porque yo soy de los que meten un grito fuerte Y luego se queda así Pero yo Yo no soy O me empiezo a reír Yo es que ya te digo Yo No juego cosas de miedo Porque Porque me gusta disfrutar Y no soy de los que disfrutan Con el miedo Con la tensión Sin embargo Si La tensión La Con la tensión Lo paso genial Tío Pero De hecho Por eso Cada vez que roleo Siempre roleo Pero siempre Roleo de un personaje Que Tenga que tener yo La presión de decir Si me pillan Es caga Aquí Aquí Porque me gusta la presión En el pechito este de cuando Están a punto de pillarte Que por cierto Me voy a mear Ahora vuelvo Me voy a mear Hola He volvido Wee Vale Repara todo Y nos Vamos Aquí Bueno Ya si vacías tu inventario Ya lo flipas Lobo Así Como dato y tal Esto es comida Vamos a matar a las cucarachas Un fact Del videojuego Por cierto Encontré los clips Necesito verlos En el proceso Seguramente grite yo Porque se va a ver el susto Y me va a asustar yo Ahora Espera Lo paso bastante mal La verdad Lo paso bastante mal Qué juego es este Qué juego es este Qué juego es Qué juego es ese Un record Está bien Bueno está bien Que está gordo Puta madre Puta madre Puta madre Eléjate Que no soy tu padre Caño Hermano Hermano Qué Puto juego Si no Tiene toda la pinta De ser Los juegos estos Que 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 Se pusieron de moda En su momento Rollo Los juegos Más realistas No sé qué No sé cuánto Porque el movimiento De la pistola Y tal Y como se veía Todo El efecto De De demás Yo soy más de Que se me satura El micro a muerte Porque mi micro No está preparado Para Para gritos De hecho Lo Siguiente Que debería Mejorar Es el propio Micro Porque el pobre También está ya En las últimas Pilla Para que te hagas la idea Pilla ruido De la nada Porque ya no hay nada Para que pilla ruido Pero pilla ruido Solo Pilla 홉 Ay, mira que money ¿Cómo que? Cuanto pueda Tomo un avispón Lo tengo clarísimo El avispón se va para casa Vale ¡Ahor! Vale ¡Judir! Con la puta mata Mierda esta Me ha dado hasta pena ¡Ahor! 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 ¡Gracias! Vale ¡Oye! ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Ha hecho trampa! Esto da de todo Da resina Da fibra Y da Da de todo Tírale Se me ha dado el éxito Uh, pirita Pues encuentro un... Un lo que sea Tírale Eso te iba a decir yo Porque yo... Yo ya te digo Que si le vieses más fuerte Podrías tener perfectamente Algo chiquito Pero decente A lo mejor no te interesa El temita del streaming Oh, sí Ya me contarás Y muchas gracias por la view Por tiempo Oh, por qué Vale, entonces Pues en esta vez Cual Swться No, si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!